Y mis picaralas son pa' que las cuente yo No ocupan de narradores Si hablan malo, si echan flores, aquí acomedidos, no Para una duda, siempre habrá una explicación Si soy yo quien la ocasiona La doy en primer persona, si merece aclaración Y es que el mitote, es el virus más mortal Un par de botes, bastan pa' ponerte en el mal Yo no me cuido, del que sé que es mi rival Si no del amigo, que es falso a carta cabal Y digan que se lo digo loco Ya voy a verlos dentro de poco Yo pagué bien por ser un obando Verán que no es tan tan loco el bando Cuando llegue la razón Sabrán lo cuerdo que estoy Y es que de lejos, se ven los toros mejor El que tapa no chorrea Entre que lazan y torean Yo solo soy espectador Porque un mitote Es un mal particular Como el locote A la hora de calentar Es para la lengua Que se suelta platicar Peor es un oído Cuando se deja influenciar Reduce la luz Beor es un oído Primero